Las modificaciones al dictamen del presupuesto de ingresos y ley de ingresos del Estado de Veracruz para el 2018 se hicieron de manera analítica y reflexiva y con absoluta responsabilidad y legalidad, afirmó el secretario de la Comisión de Hacienda del Estado, José Kirch Sánchez. Dijo que en lo referente a los incrementos del presupuesto 2018 para el organismo local electoral se prevén 100 millones de pesos y la posibilidad contemplada en la ley de una ampliación en caso necesario. Estamos un poco más en la situación del OPE y nos dimos cuenta, bueno, que las prerrogativas que van a tener, y esto dicho por el presidente, que tuve la oportunidad de platicar con él en el Palacio de Gobierno, día antes, pues, y él nos dijo que sí consideraban que van a tener prerrogativas aproximadamente de casi 500 millones para los partidos y que, bueno, su presupuesto apenas estaba muy justo, pero que con lo que habían considerado ahorita, que lo dejáramos así, que en determinado momento, respetaba los trabajos del Congreso, que en determinado momento pudiera después haber alguna extensión del presupuesto aprobado por el Congreso. Kirch Sánchez descalificó los señalamientos de quienes pretenden hacer show mediático y con declaraciones irresponsables pretenden desacreditar el trabajo que antecede a la determinación de la Comisión de Hacienda. Leticia Silva, RTV Más Noticias. RTV Más Noticias. RTV Más Noticias. Gracias por ver el video.